Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca LG. El modelo es el Laristo, el modelo en específico es el MS-210. Formatear significa borrarlo completamente y que quede como nuevo nuestro teléfono. Este método les va a permitir corregir muchos errores en su teléfono. Lentitud, desprogramación y quitar virus. Bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar el botón de bajar volumen durante todo el procedimiento. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltarlo, el cual se encuentra en la parte trasera. Y cuando se vea el logotipo de LG, soltamos solamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltarlo. Así es de que intentemos. Presionamos el botón de bajar volumen sin soltar. Presionamos encendido, soltamos encendido y lo volvemos a presionar. Soltamos los botones. Aparece el menú oculto. Con el botón de bajar volumen, bajamos la opción llamada Yes. Y para confirmar, bajamos nuevamente a la palabra Yes. Y tocamos el botón de encendido para confirmar el borrado o reseteo. Listo, gente. En unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a borrar completamente. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.